...el municipal, Claudio Tameo, acompañado por su familia, por el administrador Jorge Vazoto, el secretario de Obras Públicas y Privadas, Martín Tegano, miembros y equipo de trabajo del ejecutivo municipal, tradicional corte de cinta, se ilumina este nuevo tramo de la casa de libertad, legado por nuestros vecinos felices, orgullosos, al seguir visitándola, al seguir comprendiéndolo en cada instante el nuevo tramo de la cinta, fuerte el aplauso para cada uno de ustedes que se consigue que esto se pueda completar de esta manera, y cada vez que pase por este lugar... No solo estamos asistiendo a la inauguración de la segunda etapa de la remodelación de nuestro centro como parte de un proyecto integral que comenzó con el diseño de la costanera Avenida Galleto. Continuó con la puesta en valor del Paseo del Remanso. Se extendió con la unión por detrás del ex hotel, hoy transformado en Paseo Viena. Y se completó con el ensanche de la calle Corrientes, para luego concretar la remodelación de la calle Libertad en toda su extensión céntrica. Todas las mujeres están en valor, tienen recibidas al mar y al Coro, en aquí en aquí, yo me sopongo cuando esas mujeres se vuelven y ven.